Un décima jornada de Brain Training Infernal. Tengo también malas noticias. Del 9 al 16 no contaremos con vídeos nuevos de Brain Training Infernal, porque estoy preparando vídeos de otras guías. Hoy tenemos premio, diseño de marcador, poca cosa. Vamos a ver el noticiario. Te doy la bienvenida a las noticias del Dr. Kawashima. La ejercitación de memoria de trabajo arroja un interesante desarrollo hasta ahora inapertido. El hecho de que puede ayudar a aliviar la sensación de frustración o desánimo, así como la fatiga mental. Si entrenas regularmente la memoria de trabajo, tal vez obtengas estos resultados. Estudios adicionales sobre la ejercitación de la memoria de trabajo podrían revelarnos más datos sobre otros beneficios. Eso ha sido todo por hoy. Test. La fatiga mental se reduce. Perfecto. Hoy tenemos otro día más relajado. Este y el próximo episodio van a ser más simples. Hemos llegado al programa Cuadro de Noticias y por lo tanto hemos recibido un nuevo diploma. Ahora vamos a un momento a práctica infernal. Hoy solo tenemos bloques y vasos. Y vamos a empezar con los vasos. Recordemos, anterior programa llegamos al nivel 4 con un acierto. Hoy tenemos que intentar subir al 4 rápido. Vale, lo que importa es hacer una vez el 4 rápido. O incluso vamos a dejar hacerlo bien, mejor. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. El 4 es el peor. Cosas te siguen resultándote difíciles. ¿Cómo quieres que me resulten fáciles? 4 vasos es mucho problema. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ahí. Me he olvidado mostrarlo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Perfecto. 1, 2, 3. Volvemos al nivel 4. Ha sido fácil, ¿no? Pues es el momento de encarar el nivel más complicado. Vale, Kawashima. Vamos a ello. Nivel 4. A ver. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ay, era así. No. No estamos yendo bien. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Es imposible. Es imposible. Solo significa que entre estos dos niveles está tu nivel ideal. No pasa nada porque tu nivel sube y baje así. Bueno, iremos concentrándonos más. Vamos a ello. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Correcto. Pasamos al 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ahí está. Volvemos al nivel 4. Te toca subir de nivel. Me apetece ponerte un poco más difíciles las cosas. Gracias, Kawashima. Tenía ganas de oír eso de ti. A ello vamos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¡Ole! Un ejercicio superado. Vamos al 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. A ver. Este era más. Ay, me he perdido. Bueno, mantenemos el nivel 4. Gracias a la chiripa. Ya está por encima de los 3 minutos. Ahora la cosa se empieza a poner interesante. Mantén la concentración. Mantenemos el mismo nivel. Gracias a mi acierto anterior. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Esta vez toca el 2 otra vez. Me gusta el juego ponerme las cosas mal. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Al revés. Otra vez. Volvemos al nivel 3. Otra vez. Vamos a ello. Problema 1. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tenemos un intento más para mañana poder empezar en el 4. No puedo perder esta concentración que tengo. Ahí vamos. 3. 3 rápido. Ahí vamos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Incorreter. Vamos a una más. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Para mañana volvemos al nivel 3. Mañana además es un día clave. Porque habremos llegado al séptimo día seguido. El resultado sigue igual. ¿Qué más da? Vámonos ya con bloques infernales. Recordemos que anteriormente terminamos en el nivel 6 con dos fallos. Por confusiones totales. Por confusiones totales. Vamos al nivel 5. Intentemos volver al nivel 6 rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, 4, 1, 4, 5, 6. 4, 1, 4, 5, 6. Ahí ya vamos. Este es 3. 5, 5, 3, 5, 5, 6, 6. 3, 5, 5, 6, 6. Ahí está. Perfecto. Nivel 5 listo. No me estoy poniendo nervioso. Vamos con el nivel 6. Una vez más. Vamos a ello. Primer problema. Tenemos 2, 5, 2, 6. 1, 4, 6. 2, 5, 2, 1, 4, 6. Ahí está. Ahí estamos. Ahora. 6, 6, 2, 6, 6. 6, 2, 5, 5, 6. 6, 6, 2, 5, 5, 6. Perfecto. Pasamos al nivel 7. Vaya, este nivel también es demasiado fácil. Hay que subirte al siguiente. Tenemos que darle caña. Este es el nivel 7. Nunca hemos superado este nivel con dos aciertos. Así que vamos a ello. Vamos a fijarnos. 3, 4, 6. 6, 6, 4, 3, 2. Vamos a ello. 3, 4, 6, 6. Ay, el 6 era ese. No. Vale. No pasa nada. 1, 1, 1. 6, 3, 1, 3. 1, 1, 1, 1, 6, 3. 1, 1, 3. Ahí está. Un acierto. 3, 4, 5, 5, 5. mantenemos el nivel 7 así que mantengamos la calma todo el rato ahí vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 entonces estamos 6 6 5 6 6 5 pero no he visto cuál ha sido el primero en parpadear es que no me había fijado he parpadeado 1 4 6 1 4 3 2 volvemos al nivel 6 todo porque me he confundido y no miré el primer bloque ahí vamos problema 1 3 5 digo 3, 4 3 3, 4, 3 3, 4, 3, 6 3 5 3, 4, 4, 3, 6 3, 5 vale segundo problema 4 4 4 3, 4, 4, 3, 1 5 4 4 4 era 4 4 4 no pasa nada casi hemos llegado a los 5 minutos y no podemos mentirnos a nosotros mismos 4 4 4 4, 2, 5, 6, 4, 5, 4, 2, 5, 6, perfecto, 1 resuelto. Segundo, 5, 6, 3, 5, 6, 1, 5, era 6. Nos hemos quedado en el nivel 6 al final. Más de lo esperado, pero... Hemos conseguido llegar una vez al nivel 7 y acertar uno. No varían demasiado, hay veces que llegas a un límite hasta que luego subes, de repente. Ya lo dijiste en tu tercer lema. Así que ahora, vámonos a por nuestro favorito, el rey de la colina. Vámonos con el nivel 11. Ok, ok. Desafío hoy, 3 puzles. En el primero nos enfrentaremos a 2 doctores. Tenemos que hacerles sufrir un bloque. Se han quedado en un bloque. Ahí está. 15 a 11. Segunda partida. La cuestión es la siguiente. Hacerlo rápido. Impedir que el doctor pueda tocar las zonas que nos interese. Por ahora, llevamos... its... ... ... ... ... ... ... ... es que ha alcanzado el 5 rápidamente para ganar hay que impedir que toque ese 5 y ahora sí tiene un bloque por lo que hemos ganado 26 a 20 y este es el último duelo de la jornada y así ganáis a este por 12 a 11 y por lo tanto hemos terminado el undécimo nivel del rey de la colina que me teman estos reyes y ahora vamos a progreso ah no, es ajustes ajustes y vamos a usar el primer diseño para el otro tendremos que esperar 3 días vamos al diseño de marcador quiero diseñar uno que representa bien este año en adrián styles o sea el 2017 prodigioso vale ahí estamos garras fuera y recibimos un diploma por añadir nuestro propio marcador así que buen trabajo y ahora vamos a relajarnos un poquito de los problemas con bactericidas así que vamos a cambiar de pantalla hoy vamos a jugar 5 niveles de dificultad normal ¿cuál es la característica principal de un bactericida de dificultad normal? sencilla pregúntale sencilla respuesta pues que va a empezar a ponerse complicado de un momento a otro como veis ya van a caer dos cápsulas mil rayos menos mal que a mí no me importa al fin y al cabo sé cómo se hacen los buenos combos lo dije en uno de mis vídeos hace tiempo ole ahí primer nivel listo segundo nivel recordad nervo bactericida que como las cápsulas toquen arriba habréis perdido automáticamente olé 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 simplemente estos poderes son buenísimos ok de un shock al doctor kawashima con mis combos estamos segundo nivel listo tercer nivel yo mi tiempo no sabía que podías mover las cápsulas con los minitorozos y por lo tanto me di cuenta de tarde que había podido haber hecho resultados espectaculares de maneras más espectaculares pero como no hay cosas que no aprendes hasta que pasa un breve periodo de tiempo ahí está wow para que no yo creo que acabo tranqui brother tira esta así y ya tenemos el nivel 3 listo bueno pasamos al nivel 4 y le acabo de dar incorrectamente a una de las cápsulas no pasa nada no pasa nada no pasa nada no pasa nada Uh-huh. Vale. Ahora, así. Así, y ya tenemos el nivel 4 listo. Pasamos al nivel 5. Uh-huh. Ta-ta-ra-ta-ta-ta-tan. Oh, rayo. Ok. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Corre, corre, corre. Piensa bien en dónde vas a poner cada cápsula. Plántate. Y no tendrás que llorar. Namaste. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Gracias por esa sonrisa, Doctor. Oh, yeah. Oh yeah... Joder, nadie está... Oh yeah... Parece loco lo que podía decir, pero... Esto está... Tela de endiablado... Yo acabo de equivocarme otra vez... Menos mal que voy a eliminar... Pariofirus... Oh yeah... Perfetto... Perfetto... Ahí está... Terminamos el nivel 5... Guardamos... Y cambiamos de pantalla para dar al final a hoy... Bueno amigos... Espero que os haya gustado el undécimo día de Braintraining Infernal... Ya solo nos queda por mejorar los vasos infernales y conseguir el otro diploma de los 7 días... Antes de ya poder ponernos con la aritmética infernal... Eso lo podéis ver en la próxima entrega... ¡Chao!